Dejadina se paseaba de la sala a la cocina Con su vestido de cera Y a su cuerpo le ilumina Levantate delgadina Ponte tus aguas de cera Porque nos vamos a misa A la ciudad de Morelia Cuando salieron de misa Su papá le platicaba Dejadina hijita mía Yo te quiero para la mar No permito a Dios Del cielo ni la reina soberana Es ofensa para Dios Distracción para mi mamá Júntense a los once criados encierren a delgadina Remarchen bien los tratados Que no se oigamos la dina Papacito de mi vida Tu castigo estoy sufriendo Regálame un vaso de agua Que de ese me estoy muriendo Cuando le llevaron el agua delgadina Estaba muerta Tenía sus brazos cruzados Tenía su boquita abierta La cama de delgadina La cama de delgadina de ángeles está atodiada La cama de él y su padre De demonios estaba apretada Ya con eso me despido Tengo una cita en la esquina Aquí se acaban cantando Versos de la delgadina A ver Chabela ¿Cuál le vas a dedicar algún día?